Bueno dice, me está pasando en este momento, estoy a punto de garcharme al amigo Todavía no lo hice, pero creo que es mucho mejor que mi novio Me re equivoqué cuando elegí, ¿qué hago? No, no ¿Nao está por ahora, por entrar? Sí, yo pensé lo mismo, me lo estoy por garchar Sí, sí, sí Van acá, van acá Y el loco ahí Tenés siempre ¡Dale que se me caga!